Muy bien amigos y amigas, continuamos con más, avanzamos un poco más en el desarrollo de esta trama y nuestro protagonista está básicamente a un paso, ya al graduarse por así decirlo, de este curso de noble de caer en una de las trampas o emboscadas que los piratas tienen para él. Más sin embargo, esto sin duda alguna tendrá un giro bastante interesante. Antes de iniciar, quiero mandar un saludo de agradecimiento muy especial a los miembros del canal Leonardo Acuña Tavilo, Brother 3D16 y Haruto CD Anime 1977, quienes son los últimos miembros del canal que han renovado la membresía. Muchas gracias amigos por seguir apoyando el contenido. Ahora sí, comencemos. B2 Capítulo 7 Licencia Completa Parte 2 A medida que Kurt se acercaba al final de su entrenamiento, tenía cada vez más cosas en las que pensar. Él salió al jardín a pensar porque quería estar solo. Me preguntaba qué pasaría al principio, pero ahora que todo va a terminar, me siento realmente triste. Aunque se decepcionó que le enviaron con la familia Rassel, él ahora pensaba que estaba feliz. Eso fue porque Liam estaba en la misma habitación que él. Liam, un noble de nacimiento, tiene una resolución diferente como un more noble. Kurt se ha estado esforzando mucho porque no quería ser ridiculizado como un advenedizo, pero cuando descubrió a alguien como Liam, admitió naturalmente la derrota. Incluso el manejo de la espada en la que él es bueno no llegaba a ser tan bueno como Liam y no estaba lo suficientemente preparado como noble. En comparación, Liam es un Nord joven y sólido, un conde. Su evaluación parece ser baja, pero se veía bien desde el punto de vista de Kurt. A veces parece ser un mal tipo, pero se podía notar por su comportamiento normal. Que Liam es una persona seria. Para Kurt, Liam le parecía un buen hombre, a pesar de que era algo descuidado y retorcido. Fue de gran ayuda que Liam fuera capaz de enseñarme tanto. Él también apoyó a la casa de mi familia, así que espero poder devolvérselo de alguna manera. Gracias a Liam, la situación financiera de la familia Esner estaba mejorando. Además de eso, Kurt tiene muchos sentimientos de agradecimiento, pero no tenía nada con qué devolverle. Cuando termine el entrenamiento, es posible que Liam y yo nos separemos. Me gustaría hacer algo para compensarlo antes de que eso ocurra. Fue casi un milagro que se encontraran aquí y es muy probable que se separen en el futuro. Podrían encontrarse en la escuela infantil, pero la escuela también es un lugar grande. Tal vez esta sea la única vez que puedan estar cerca. Mientras se preocupaba por todas estas cosas, Kurt fue llamado. ¿Kurt, estás por aquí? ¿Eh, Liam? Mirando hacia atrás, vio a Liam allí parado. Cuando se sentó junto a Kurt, Liam comenzó a hablar sobre un asunto. Oye, ¿vas a la casa de tus padres, no? Parece que Eila también quiere acompañarnos. ¿Le gustaría quedarse que la cuiden en tu territorio, no te molesta? Kurt estaba desconcertado por la repentina mención del nombre de Eila. ¿Eila? No, no me importa que venga. Pero no sé si mi casa sería capaz de hacerla sentir bienvenida. También me preocupan los modales. En una casa apenediza, a menudo era imposible perfeccionar los modales imperiales. ¿No le incomodaría? Kurt estaba preocupado por esto. Pero no había nada más que eso. Él no tenía ningún sentimiento especial por ella. No tienes que preocuparte por eso. Si realmente no te agrada, la cuidaré yo. ¿Eso estaría bien? De esta forma, el tratamiento de Eila se decidió fácilmente. La mansión de la familia Banfield. Brian abrió una línea de comunicación con el imperio, Capital Planet, y llamó a un conocido. La otra parte fue una anciana llamada Selina. Ella tenía el rostro arrugado con un largo cabello gris. Si parece una persona mayor incluso con el uso de técnicas de antienvejecimiento, su edad real era bastante considerable. Ha pasado mucho tiempo, Selina. Cuando Brian la saludó, Selina respondió bruscamente. Te has hecho más viejo, Brian. Aún así, es raro que me contactes, ha sucedido algo. Sigues siendo la misma de siempre, Selina. No pareciera que fueras la jefa de las sirvientas de la corte. ¿De qué tiempo estás hablando? Ya me jubilé dejando mi cargo a mi bisnieto. Ahora estoy viviendo una vida cómoda. Te envidio por eso. Ojalá te hubieras olvidado de tu tonto monarca en ese momento y hubieras venido aquí también. Estoy preparado para enterrar mis huesos por la familia Banfield. Ya veo. Selina, que fue la jefa de sirvientas en el Palacio Imperial, también estaba familiarizada con las circunstancias dentro del palacio. Brian, que es cercano a una persona así, fue una vez reclutado por el palacio. Más importante, ¿qué pasa ahora? He oído rumores de que tienes ahora un gran maestro desde lo de Lord Alistair. Brian preguntó descaradamente por la familia Rassel. Se trata de Lord Liam. Actualmente está entrenando con otra familia, pero no estoy contento con el trato que recibe. Me preguntaba si podría saber algo sobre la otra casa. Brian había estado investigado mucho, pero por alguna razón no logró encontrar mucho. Debido a eso, él decidió confiar en Selina, de quien se puede decir que es su as bajo la manga. No quería depender tanto de ella, pero no podía resolver este problema sin hacer. Un sacrificio. ¿Dónde lo dejaste? Con la familia Visconde Rassel. Tiene una buena reputación y a Lord Liam pareció gustarle. Pero tan pronto como escuchó el nombre de la familia Rassel, Selina dejó escapar un suspiro. Al ver la reacción evidentemente desfavorable, Brian entró en pánico. ¿Su sucede algo ahí? Definitivamente es una casa de buena reputación. A la nobleza le encanta. Pero desde el punto de vista del imperio, es una casa problemática. Sí que lo dejaron en un lugar problemático. rezo para que ese niño que esperas no sea arraigado con valores extraños. ¿Qué, qué, 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 qué quieres decir con eso? Selina estaba decepcionada. Deberías haberte puesto en contacto conmigo de antemano. Te habría presentado una casa que no tuviera problemas. Al predecir que algo malo estaba sucediendo a partir de la reacción de Selina, Brian quedó atónito. Los días de entrenamiento en la familia Rassel finalizarán mañana. Cabe decir que era la víspera del evento y se estaba llevando a cabo un torneo de artes marciales para conmemorar la ocasión. Las familias de los niños que habían acudido a verlos estaban encantadas de ver a sus hijos en acción. Las personas reunidas en el lugar estaban relacionadas con los niños que recibieron un trato favorable. Otros familiares no fueron invitados al lugar. Gracias a eso, estaban mostrando una gran emoción en los encuentros arreglados. Justo ahora, Kurt y Peter estaban luchando en el ring. ¿Q? ¿Hum? ¿Qué pasa? Como usuario de la misma habilidad con la espada Arlen, estoy en problemas si no vales la pena. Peter tenía la ventaja en el duelo, pero Kurt estaba pasando por un momento difícil. En lugar de una pelea dura. Kurt estaba confundido por lo terrible que era Peter. Hay demasiada diferencia en su habilidad, o Peter es demasiado terrible como para que Kurt pueda perder bien. Esto era más un castigo que un enfrentamiento arreglado para Kurt. Después de todo, ellos son de la misma escuela y deberían tener la misma postura. Pero, Peter estaba con una postura terrible sin importar cómo lo vieran. Esto es terrible. Estoy empezando a sentir pena por Kurt. Quien reaccionó a mis palabras fue Ayla, que estaba a mi lado. Quien le dio a Peter su licencia completa debería haberlo pensado un poco más. Hará que la gente piense mal de esa escuela con esta demostración. Parece que Kurt decidió rendirse en lugar de perder. Él dejó caer su espada y se arrodilló. Me rindo. La rendición de Kurt fue recibida con un breve momento de sutileza, pero fue levantada inmediatamente por los aplausos. Peter levantó sus brazos en el aire. Sí, sí, gracias de todos modos, estoy decepcionado contigo. Peter pisoteó a Kurt, quizás emocionado por la emoción de las personas. Ayla, al ver la situación, distorsionó su rostro con pesar. Peter se estaba dejando llevar. ¿Entendiste mi habilidad? Bastante. Kurt parecía todo un adulto al estar aguantando todo esto. Si fuera yo, habría cortado a Peter en dos en cuanto me hubiera pisado. Creo que es genial que Kurt se contenga. No sé qué estaba pensando Peter en este momento, pero él me apuntó con la punta de su espada de choque. Sería aburrido terminar de esta manera, así que pelearé contigo ahora. Sube rápido al rim, pobre hombre de poca habilidad con la espada cuando Peter dijo eso, el público se llenó de emoción por el enfrentamiento no. Planificado. El vizconde, que estaba observando la situación, se sorprendió, pero... Me dio instrucciones para subir al rim. El caballero acalorado, que es el líder del evento, se me acercó pidiendo disculpas. Lo siento. Sería genial si pudieras luchar. Tiene coraje para decirme algo como un hombre de poca habilidad con la espada. Oye, viejo, ¿puedo tomármelo en serio? El caballero acalorado me sonrió, tratando de decir algo. Vas a hacerlo de todos modos aunque no lo diga, ¿no? Nunca me ha gustado este tipo de farsas. Hazlo llamativo. Pero no lo mates. Solo en la parte de no matarlo tenía una mirada seria. Por supuesto, no voy a matarlo. Déjamelo a mí. No pude practicar como contenerme, pero encontré una solución con Kurt. ¿Solución? El caballero acalorado no entendió lo que estaba diciendo. Saqué un juguete como arma. Una espada de choque no es más que un arma en mis manos, así que para no lastimar a mi oponente tanto como sea posible, saqué un martillo de juguete que emite un pitido y se abollaba. Incluso si golpeo con esto, no dolerá mucho. Oh, oye, eso es demasiado descortés. Si uso algo más que esto, entonces el contrincante podría morir. Este chico está dentro del límite. Cuando subí al ring con un martillo de juguete, Peter se rió de mi arma al verla. Tal vez como venganza recordando lo que pasó antes, él me señaló con su dedo y empezó a reírse. ¿Dices que lucharás conmigo con esa arma? El viscón de Russell frunció sus cejas como si no le gustara el arma que tenía en la mano. Peter me estaba provocando. Fujajaja. Parece que este pobre hombre no puede comprarse ni siquiera una espada. ¿Debo comprarte una espada de choque para este duelo? Mientras escuchaba su provocación, yo esperaba la señal para comenzar. El árbitro miró al viscón de Russell, pero recibió instrucciones de hacerlo, así que... Anunció para comenzar el duelo. Co comiencen. Inmediatamente después de eso, el martillo sacudido sobre la cabeza de Peter hizo un sonido aterrador y resonó en todo el lugar. No hizo un eplín, sino un iban. Todo lo que hice fue acortar la distancia tan pronto como comenzó el duelo y simplemente balanceé mi martillo hacia abajo. Peter estaba gateando por el suelo con los ojos blancos abiertos. Oh, no eras tan bueno como decías. Cuando sacudí el martillo y verifiqué su estado, no estaba roto. Los juguetes del futuro son extremadamente duraderos. Mientras estaba parado en el ring, los niños que me rodeaban, que han sido tratados especialmente, comenzaron a quejarse. Hace un momento se sentían bien, pero ahora estaban indignados a enfrentar la realidad. Eso no es justo. Riéndome de esas palabras, les hice un gesto con la mano como si estuviera invitándolos a subir al ring. Si tienen alguna queja, suban. Voy a enseñarles a las personas serias y buenas de aquí, la dureza de este mundo. En el mundo, la persona que tiene razón no es la más fuerte. La persona fuerte es la que tiene razón. Ustedes, que se convertirán en buenos lords en el futuro. Les enseñaré la realidad. Ya que es problemático ir de uno en uno, lo mejor sería que todos hubieran. Me ocuparé de todos ustedes. No te creas mucho por ser alguien que tiene un inferior manejo de la espada. ¡Aj! Tan pronto como llego al ring, utilicé el martillo de juguete para volar al tipo que hizo el ridículo fuera del ring. No es inferior. Es el camino del destello. Lo grabaré en sus cuerpos como recuerdo de esta derrota para que nunca más lo olviden. Vamos, vengan a por mí. Los tipos que habían ganado y estaban relajados con su victoria, subieron al ring y... Se acercaron a mí. Los saqué a todos del ring con el martillo de juguete y me reí. De ellos. Me paré en el centro del ring y con algo de cringe les dije la verdad en ese mismo lugar. No se dejen llevar solo por ganar los encuentros arreglados, debiluchos. No solo las personas que se reunieron, sino también el viscón de Rassel estaba con su cara roja llena de ira. Creo que me cedí. Eso pensé, pero creo que ya no me voy a involucrar más con ellos. Haré un alboroto aquí y me sentiré renovado. Ok, sin duda alguna ha estado bastante interesante. El protagonista terminaba paliando a todo un grupo de estudiantes. Eso está, en verdad, muy entretenido. Bueno, mis futuras, hasta aquí llegó esta pequeña parte de la trama, pero todavía nos queda mucho contenido más. Así que no dejen de estar al pendiente de la playlist y a que empezamos con la continuación. Y si han disfrutado del video, apóñanos con su like y sus comentarios. ¡Suscríbete al canal!